Eso va a traer mucha calma y va a permitir mejorar la eficiencia en el trabajo que están desarrollando los brigadistas. Hablé esta mañana con Sebastián Hernández, que es el jefe operativo y el que está a cargo del área técnica. Hicieron un relevamiento en dos estaciones meteorológicas, yo vi un promedio de 15 milímetros en la región. Les faltaba relevar igualmente algunas estaciones meteorológicas que nosotros hemos puesto en la zona para poder tener más precisión en la cantidad de precipitaciones. Pero el promedio va a ser más o menos 15 milímetros, así que eso genera un factor positivo. Si bien no apaga los incendios, sí va a ayudar a enfriar las zonas, va a ayudar a que se termine con todo el trabajo de construir el perímetro para circuncribir y terminar de controlar el incendio. También para empezar a entrar a los puntos de calor dentro de los incendios y empezar a apagarlos. Así que estamos muy esperanzados de que estos cuatro días que siguen van a ser positivos para avanzar en el desarrollo de los incendios. La verdad que yo quiero destacar el gran trabajo que vienen haciendo los brigadistas de incendios forestales, tanto los del sistema provincial como los del sistema nacional y todos los efectivos que están involucrados. La verdad que llevamos muchos días de combate al fuego. ¿Cuántos días son aproximadamente? Y empezó el 6 de septiembre, hoy es 28, hace 22 días que están combatiendo el fuego. Y eso significa un cansancio físico también muy grande. Así que, nada, queremos hacer un gran reconocimiento, digamos, a todos los efectivos que están trabajando. Hemos solicitado más refuerzo porque, naturalmente, al alargarse el tiempo de combate al fuego, se genera un cansancio y hay que hacer una renovación, un recambio de los efectivos.